Es que todo el mundo trata de salirse del núcleo de la ciudad grande para poder vivir en el campo. Lo lindo es poder vivir rodeado de la naturaleza y no deteriorarla. Sería pues como mi llamado de manejar y cuidar y que todos tratemos de proteger el territorio, como si fuéramos absolutamente dueños. Mucha gente le pregunta a uno, ¿usted por qué se cree dueña? Sí, pues porque uno sí es dueño de la ciudad, uno es dueño, uno es peregrano. Usted se siente dueño del pueblo, claro. Somos todos dueños de la Plaza Bolívar, del Bolívar, de todo. Y como somos dueños, los tenemos que hacer proteger. Ahí es donde usted dice, ah, sí, yo soy dueña del Bolívar. Ah, pues lo voy a cuidar.